de comenzar, presentar, bueno todos conocemos a la mayoría de los investigadores que están aquí pero un poco quiero dar un preámbulo el doctor José Ciade es nivel 3 del SNI, director del Instituto de Matemáticas fue presidente de la Sociedad Matemática Mexicana y para los que no sepan fue que durante ese periodo se fundó la Olimpiada Matemática Mexicana actualmente es presidente de la Junta de Directores del Banff International Research Station y del Comité Científico del Pacific Rim International Mathematical Association tenemos al doctor Víctor Pérez Agro, también es nivel 3 del SNI investigador titulado D del CIMAT y fue director del CIMAT de 1997 a 2003 también fue presidente de la Sociedad Bernoulli y vicepresidente de la ISI Víctor también fue presidente del Consejo Consultivo de Centros CEP CONACYT miembro del Fondo Permanente de la Consulta en Ciencia y Tecnología y presidente del Consejo Asesor del Sistema de Investigación Miguel Hidalgo también ha sido miembro del Jurado del Premio Nacional de Ciencias y de Comités Evaluadores del SNI, de la UNAM, CONACYT, entre otros Gélago Salazar, también es nivel 3 del SNI, es del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es, bueno, fue ser presidente saliente, todavía es presidente creo, oficialmente legalmente, de la Sociedad de Matemática Mexicana fue miembro de la Comisión Institucional de Categorización de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí un comentario que cuando él era joven también le subió premios y fue condecorado como el Premio Universitario de Investigación Científica en la modalidad de joven investigador entonces también sufrió de tener que estar luchando por un lugar en la academia y por último tenemos a Luz de Teresa de Oteiza investigadora nivel B de este Instituto de Matemáticas y es editora en jefe del Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana y es la actual presidenta de la Sociedad Matemática Mexicana y también soy nivel 3 de lesión, perdón perdón voy a tener que editar eso bueno, y falta Javier que ahorita debe llegar bueno, la idea de este conversatorio o mesa redonda es hablar un poco de las evaluaciones de las diferentes instituciones enfocándonos al SNI pero, yo voy a hacer, digamos, preguntas rectoras pero, digamos, podemos desviarnos un poco si lo creemos pertinente un poco para empezar yo creo que muchos de aquí no saben cómo inició el SNI ¿cómo fue? ¿cómo? ¿por qué? ¿y cuándo inició el SNI? ¿alguno de ustedes nos puede comentar al respecto? ¿no? creo que fue el año 85, ¿no? por ahí ustedes quizás no nacían algunos pero entre el 80 y el 85 fue una época de crisis económica bastante fuerte en el país pronto ya se hablaba de que México iba a entrar al GAT empezaban algunas cosas se quedaba en el extranjero y también en ese entonces estaba la contradicción de que CONACY ya tenía un programa de becas muy fuerte como siempre lo ha tenido pero pues la gente no regresaba ¿qué tan difícil era la situación económica para los científicos? que yo regresando del doctorado en el 85 tuve que vivir con mis padres porque no me alcanzaba con un salario de la UNAM que trabajaba en aquella época en el IMAS no me alcanzaba para pagar una renta entonces ya estaba el SNI pero tardaba uno en entrar no un año entonces la principal razón fue económica, ¿no? y pues el gobierno decidió que iba a ser selectivo, ¿no? en lugar de incrementar el salario en todas las instituciones pues fue selectivo a través del SNI esa es la verdadera razón que surgió a diferencia de otros porque fue copiado este sistema en Brasil, en Chile, ¿no? en Colombia, Argentina a diferencia de 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 esos países el de México es el que realmente es una parte importante de tu ingreso económico, ¿no? entonces este por eso fue que empezó y y más o menos fue esa época, ¿no? y una pregunta natural si es todavía pertinente el sistema ¿alguien quiere? yo hago una pregunta ¿quién de ustedes no quiere el SNI? no quiere no quiere no quiere no quiere no quiere perdón no es el número yo quiero a ver, yo creo que premiar la productividad no está mal en principio o sea, la idea de que la gente que de alguna manera da más beneficios al sistema de investigación que forma más gente pues se ha recompensado de alguna manera me parece bien me parece escandaloso que te tripliquen el salario los estímulos o sea, no quiere decir que un estímulo a tu productividad sea incorrecto yo creo que me parece muy grave a mí me triplica el salario entre prive y SNI tengo tres veces más o más de tres veces más mi salario ¿no? contando antigüedad o sea, estoy hablando no solo del salario base sino contando antigüedad eso me parece escandaloso o sea, es demasiado no puede ser que el estímulo a la productividad sea tan grande ¿sí? o sea, proporcionalmente al salario y además bueno, en el SNI ya empieza a haber cosas que se van, digamos a la jubilación si te jubilas si llevas suficiente tiempo en el SNI pero por ejemplo en el PRI en la UNAM que son nuestros estímulos internos pues no o sea si te jubilas pues no hay programas de jubilación ¿no? entonces es malo premiar a los más productivos no me parece mal si el monto o sea, si lo que corresponde al salario no sé si alguien opina lo contrario yo estoy totalmente de acuerdo y básicamente no creo que el problema es que el salario sea tan bajo y entonces el SNI pasa a ser una parte importante realmente de tu salario no es un premio realmente es un sueldo que necesitamos ¿no? a ver otra cosa yo me acuerdo yo era estudiante cuando es recién estudiante en la carrera cuando empezó el SNI no soy tan ¿cómo se diría? sinio tan madura aunque las carmas digan lo contrario este yo me acuerdo investigadores vendiendo mole los domingos en serio o sea, había profesores de la facultad y había investigadores pues que vendían joyería o vendían mole o vendían pistaches o sea, tenían que completar su salario porque el sueldo de la UNAM y la UNAM seguía siendo una universidad privilegiada en comparación con el resto de la república ¿sí? entonces pensemos que la UNAM es un privilegio estar en la UNAM o sea, tenemos mucho más recursos estamos mucho más apoyados en general que el resto del país ¿sí? pues los investigadores de la UNAM y profesores de la facultad o tenían un restaurantito o vendían mole los domingos o vendían joyería o se buscaban cómo vender chalinas o sea, en serio o sea, así vivía un profesor o un investigador entonces en ese momento en que entró el SNI pues sí fue así como liberación ¿no? para la gente o sea, podía comer entonces el SNI digamos va apelado a una serie de evaluaciones periódicas y que si los jóvenes son más frecuentes entonces ¿cómo eso contrarresta la idea de que debemos tener proyectos ambiciosos a largo plazo? pues estás poniendo un dinero en la llaga ¿no? exactamente es un problema muy fuerte o sea, siempre cuando vas a evaluar tienes que tener algo que evaluar necesitas que la persona haya producido pero si las evaluaciones son muy seguidas pues es muy difícil entonces siempre hay ese asunto de si o sea, ciertamente el SNI o sea, aquí ya lo voy a con el ejemplo yo creo que es claro que el SNI ha propiciado que crezca la productividad sin duda ahora ha propiciado que crezca la calidad no estoy tan seguro si no estoy muy de acuerdo con Pepe son sencillamente tiempos de evaluación muy cortos ¿no? yo pienso que debería ser algo así como 6 años ¿no? que es lo típico en Estados Unidos 7 años ¿no? para que te den tenir o sea, te dan tiempo para que te desarrolles y esto y sí, sí puedes se me hace muy tonta la idea de que un joven se presione publico cosas de mediano nivel para que no tenga problemas o me meto en un proyecto se me hace todo el empezar la carrera se me hace muy triste y yo creo que es una realidad pero bueno, tampoco ahorita no es las manos a resolverlo pero sí, hay que reconocer el problema lo que dice Pepe yo no sería tan radical yo creo que que hay de todo ¿no? en el SNI algunas sí han sido malas prácticas otras pues la gente lo ha librado ¿no? este yo no yo no no creo que promueva la mala calidad no lo creo este al contrario yo creo que en un principio ¿no? los parámetros de evaluación era ah mira ese es un chingón ¿no? este ah no ese sí es bueno ¿no? pero ahí sobre todo en un principio pues empezó a haber criterios un poco más objetivos ¿no? un propio más comunes ¿no? nacionales este sí se ven cosas que efectivamente dices pues este pues no ¿no? pero más que la pregunta de proyectos de largo aliento etcétera yo lo que le recomendaría a la gente joven es que pues reproduzca en lo que fue formado en un principio ¿no? y piense cambiar en un área de investigación que yo creo que ese es ese es un un tema ¿no? el que en el SNI si uno va a cambiar área pues si un doctorado llevó cuatro años cambiar un área puede ser tres o cuatro también para producir ¿no? entonces hay que hay que no nada más por el SNI sino en general ¿no? por la carrera yo creo que la misma gente que hace carrera por ejemplo el ejemplo que ponías Estados Unidos ¿no? el tenure pues este si te dan seis, siete años pero son muy raros los casos en los que no es sobre tu tema de investigación ¿no? o sobre tu tema de postdoc ¿no? entonces yo no sería tan radical con eso del SNI yo creo que ha promovido cosas buenas y promovido cosas malas si es vigente pues ojalá y se pudiese integrar ese recurso a tu salario ¿no? porque la inseguridad eso es lo que más inclusive con los jubilados ¿no? los jubilados no los pierdes ¿no? el viernes el SNI ¿no? entonces ese es un problema ¿no? la inseguridad ¿no? es un problema la la inseguridad y por otro lado yo sí creo coincido con Pepe en que sí elevó la productividad del medio científico ¿no? elevó la productividad del medio científico y yo creo que sobre todo en matemáticas yo creo que en matemáticas la la elevó y como todo sistema pues tiene cosas buenas tiene cosas malas se ha discutido mucho en distintos niveles ¿no? si debe seguir si no debe seguir pues lo más fácil es que siga ¿no? lo más fácil es que siga esa es no hay mientras no hay una alternativa clara ¿no? de qué hacer a mí sí me preocupa lo que sí me preocupa es que los parámetros de evaluación se van haciendo más métricos ¿no? o sea y muy simplistas eso es lo que a mí me preocupa que los parámetros de evaluación se van haciendo cada vez más simplistas ¿no? durante muchos años yo esto lo tuve realmente fue un placer estar en la comisión internadora del SNI con yo creo que fue una comisión de matemáticos muy padre con Richard Wilson con Heracle Villarreal y como otras personas que ya habían estado ahí matemáticos eso del JCR y esas cosas no se tomaron en cuenta ¿no? se tomaron en cuenta las revistas donde el tema ¿no? del quien publica se tenían otros elementos mucho más cualitativos para la para la evaluación ¿no? pero recientemente ¿no? JCR 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 ¿no? y les voy a recomendar que lean creo aquí una referencia ¿no? sobre un estudio que hubo ya hace 8 años hace 10 años voy a escribir al rato ahí la dirección ¿no? sobre un estudio que hubo sobre evaluar las las revistas por citas ¿no? evaluar las revistas por citas y un poco más adelante puedo comentar al respecto por hablar seguir un poco lo que decía Víctor lo de evaluar las revistas por citas además ha prestado malas prácticas de muchas revistas no de todas evidentemente pero hay revistas que incluso te piden que cites artículos de la revista de los últimos dos años y además bueno pues las citas en matemáticas no son como en medicina ¿no? o sea en medicina si son muy tiempos muy rápidos para citar yo tengo un ejemplo hace dos o tres años descubrimos un artículo de un colega que se llama Dolesky y aumentaron y aumentaron sus citas de siete él había publicado el artículo en 71 y entonces pasaron de siete a catorce en tres años pero en el dos mil no catorce eso que quiere decir que el artículo era malo en 1971 y ahora era bueno pues no lo que pasa es que ahora pues tuvo sentido las técnicas que él había introducido se podía comparar con otros resultados se podía ver desde no desde otro punto de vista y empezamos a citarlo y nos escribió y me dijo oigan y ese artículo que nadie pelaba ahora ¿por qué lo citan? no sé yo ni me dedico a eso y nos empezó a mandar no o sea empezó a establecer contacto con nosotros porque le interesaba el número de citas que habían duplicado duplicado en unos poquitos años de un artículo muy muy viejo ¿no? este entonces bueno pasan eso pasan esas cosas el artículo es muy bueno pero no tuvo el impacto en su momento eso en medicina es más difícil que pase puede pasar ¿no? hay otras áreas donde el tiempo de citas es muy corto y esos son los parámetros que están puestos en el JCR y en y en estas cosas entonces pues son parámetros que en matemáticas no tienen que ver pero estamos sujetos a ellos o sea ¿cómo le hacemos para revertir eso? yo no lo veo pero además a nivel mundial está sucediendo o sea no solo es el SNI ves gente no sé los chinos mandan artículos que es un épsilon variación del resultado este que habían publicado en una revista anterior yo lo veo eso en el boletín nada más tenemos esta cosa de la Authenticate bueno un app que sirve para ver qué grado de coincidencia hay con otros artículos y este que es para detectar plagio en realidad bueno hay veces que no es que sea plagio es que es el mismo autor se está plagiando el mismo casi casi y el cambio es mínimo y pasa o sea yo tengo colegas franceses que han hecho en particular son dos pues que eran muy jóvenes cuando empezaron a tener resultados muy buenos en un tipo de problemas pero en vez de hacer un artículo muy profundo sobre la temática pues hicieron cinco artículos en el caso A en el caso B en el caso C en el caso cuando debió de haber sido un gran artículo se convirtió en cinco estamos sujetos a eso ¿no? en el mundo no solo aquí bueno entonces que digamos si el método podemos hablar de un método de conteo que se está ahorita fomentando es decir vamos a contar cuántas citas tengo cuántas publicaciones tengo digamos si ustedes ¿qué otros métodos podríamos realizar digamos de manera realista para poder evaluar a los investigadores? sin duda los que lo primero que mencionas son indicadores importantes o sea el número de artículos es importante el número de páginas el número de citas si te citan muchísimo bueno pues es que tu artículo va a tener impacto o sea hay cosas que son indicadores que deben ser tomados en cuenta ahora el problema no es que esos sean tomados en cuenta el problema es si solo esos son tomados en cuenta si ahí es donde a ver ¿qué otros criterios? bueno uno que ya mencionó Víctor que yo creo que es bastante importante aunque esto otra vez es un indicador la calidad de las revistas es un indicador porque luego hay artículos buenísimos en revistas malas y luego hay artículos que hasta son falsos en revistas buenas entonces es un indicador es un indicador pero es un indicador que en ciertos contextos cuenta mucho por ejemplo para premios internacionales es algo que cuenta mucho a mí me tocó estar una vez en el jurado del premio Umalca y eran 16 candidatos México mandó dos candidatos uno era Instituto de Matemáticas y otros sin Vestab y ambos tenían más o menos el mismo tipo de criterios lo que contaba era lo numérico ¿cuántos? los dos candidatos tenían muchos artículos y los 16 candidatos tuvimos el honor de ganar los lugares 15 y 16 de los dos mexicanos porque a nivel del jurado internacional no les interesaban cuántos ¿qué demuestran? ¿qué han hecho? ¿cuáles son sus contribuciones? entonces ahí bueno ¿qué otros criterios? bueno, yo creo que no hay nada, 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 nada de matemáticas que se equipare a la evaluación por pares ese es el verdadero para mí el verdadero criterio si un experto en tu tema lo evalúa y te dice esto vale la pena porque para mí eso pesa muchísimo ahora para mí esa es la prueba el criterio ahora desafortunadamente frecuentemente tenemos que evaluar muchas gentes en muchas áreas distintas de las cuales no sabemos mayor cosa no tenemos herramientas tenemos prisa entonces ¿cómo le haces? bueno, pues entonces los criterios numéricos cobran más y más fuerza pero para mí el criterio debe ser la evaluación por pares sí estoy de acuerdo que mencionas yo también he estado en el comité del MSA ¿no? de los premios en varios internacionales evaluación de los investigadores matemáticos de Uruguay y la evaluación es distinta ellos quieren saber ahí ¿qué fue lo que hicieron? ¿cuál fue el impacto y no solo con con citas ¿no? y ahí yo divido entre la evaluación en corto que se hace en las instituciones y la evaluación masiva que es la que se hace en el SNI ¿no? que tienes que evaluar ¿cuántos casos evaluamos por? y eso hace 10 años ahorita son más ¿no? por sesión yo sería bien pragmático en algunas recomendaciones que yo les daría ¿no? porque nos podemos pasar discutiendo muchos criterios etcétera pero a los que les toca renovar en el SNI etcétera yo daría algunas recomendaciones ¿no? y la primera empezaría con esto que vi en Uruguay y en otros lugares varias evaluaciones del tenure en el que se ha participado en Estados Unidos expliquen en su documento que envió en la Comisión Interminadora o en las instituciones en las que están expliquen cuál fue su contribución no en términos matemáticos ¿no? en términos en palabras expliquen cuál es realmente su obra ¿no? porque en el SNI difícilmente se ve la obra ¿no? se ve en artículos citas estudiantes pero expliquen ahí bien clarito su obra expliquen por qué publicaron su artículo en la revista que lo publicaron y hay varias cosas por ejemplo los editores ¿no? trabajan en áreas cercanas están publicando medallas gils ahí está publicando fulano ¿no? este ponerse de acuerdo en la calidad de las revistas es muy difícil ¿no? es muy difícil pero finalmente si vemos el JCR ¿no? y vemos el ranking de las revistas la relación entre ese ranking y lo que en el medio se piensa el 90% del medio porque no todos que son las buenas revistas van uno a uno el problema no es ahí el problema es cuando uno publica en otra revista que no está ahí que por cierto ¿no? Javier Elizondo tiene los datos ¿no? una comisión que hizo hace unos tres años ¿no? este el medio matemático mexicano es el que publica en 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 revistas de más bajo ranking en el JCR comparado con con otros países como Brasil por ejemplo donde te obligan a que publiques en JCR ¿no? Polonia por ejemplo ¿no? tienes que publicar en en este en JCR y alto ¿no? entonces expliquen ustedes por qué publicaron ahí lo más que puedan decir ¿no? de 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 rápidamente ¿no? este otra cosa es citas ¿no? pues si alguien puede tener sin citas un artículo ¿no? pero no es lo mismo sin citas donde dicen bueno este problema ha sido abordado por fulano 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 ¿no? a otras citas que sean ¿no? este esta persona resolvió este problema que permitió ¿no? fácil usado etcétera eso son lo que se llaman citas de calidad expliquen ustedes sus citas de calidad no es lo mismo tener 12 citas ¿no? que digan ¿no? ah pues este Gelasio Salazar trabajó este problema igual que otros otros a que Gelasio Salazar resolvió este problema etcétera ¿no? entonces perdón que sea tan pragmático pero es lo que les ayuda ahorita a ustedes en la evaluación ¿no? también una cosa que ahí se analiza bastante sobre todo en las promociones a nivel 3 es quién te cita si los que te citan son del círculo en el que estás ¿no? dice algo ¿no? porque pues es un círculo a lo mejor de mucho prestigio etcétera ¿no? pero si no es del círculo eso no es lo mismo 20 citas ¿no? o 30 citas ¿no? de un círculo en el que estás de afuera ¿no? son de las cosas que hay ¿no? citas de que no valen las citas tipo B ¿no? de coautores digan ustedes ¿no? cuántas citas tipo B tienen y qué y qué y qué impacto ha tenido ¿no? muchas veces las citas tipo B son mucho mejores que las citas tipo A porque los colaboradores siguieron una colaboración entonces expliquen cuál fue su colaboración en un principio yo siempre pongo las citas en las tesis doctorales que yo no dirigí siempre las pongo ¿no? sobre todo si son tesis doctorales en Estados Unidos en Francia ¿no? yo digo yo sé que para les dé una cuenta pero díganlo díganlo o sea el impacto hay que explicar uno solo tiene que armar su caso y las comisiones dictaminadoras al menos en las que yo he estado los matemáticos sí leemos esas consideraciones y también encontramos mentiras ¿verdad? este en fin eso en cuanto a las citas las revistas yo insisto expliquen ustedes por qué por qué publicaron ahí expliquen por qué por qué publicaron ahí quién está publicando cuántas personas autores en el tema en el que ustedes están publican ahí traten de decir lo más que puedan y de la calidad de la revista ¿no? muchas hay muchas sorpresas también en J.C. hay muchas sorpresas que los cuates se citan una revista no digo nombres ¿no? pero una revista pues todo el mundo se cita entonces es muy alto ¿no? exactamente ¿no? y el J.C.R. ¿no? porque es una cosa comercial el J.C.R. es una cosa comercial este que no todo es malo tiene como decía Pepe el que tiene muchas citas ¿no? este mis respetos ¿no? este matemáticas y hay varios mexicanos que tienen muchas muchas citas ¿no? Jorge Urrutia por ejemplo ¿no? este a lo que voy a decir el J.C.R. en el año 2008 como dice este reporte que ahorita escribo allí el 50% de las revistas no las consideraba el J.C.R. por muchas razones no porque sean malas no las consideraba para que una revista esté en el J.C.R. tiene que tener al menos 10 años de existir yo estuve en la comisión revisora del del SNI el año pasado ¿no? y hay varios casos que les dijeron no tu artículo no cuenta porque no está en el J.C.R. tenían 6 años esas revistas de haber sido creadas en varias nuevas ¿no? y publicada pues Terrastao ¿no? entonces ¿no? dices oye ¿quién es ese verdad? sí tiene cosas muy raras eso del J.C.R. ¿no? o sea no 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 insisto van de la mano los rankings con lo que uno piensa que son las buenas revistas o el 90% de las personas ¿no? piensa ¿no? aunque las buenas buenas revistas pues no abarcan todas las áreas de la matemática y eso no quiere decir que sea malo lo que trabajamos ¿no? entonces yo insisto mi recomendación general ¿no? sería y siendo bien pragmático armen ustedes su caso armen ustedes su caso porque creen que es un buen caso y abren de su obra no solo de de un artículo dos artículos ¿no? en general de su obra ¿no? pero siendo bien pragmático yo quería comentar un par de cosas uno es si tienen a publicar en las mejores revistas que puedan es más fácil publicar en cualquier revista por ahí que sea ahora ¿cuáles son los mejores? hay muchos criterios hay muchas áreas hay variedad pero tienen a publicar en lo mejor que puedan uno dos con todo lo que hemos estado hablando de los buenos días Javier con todo lo que hemos estado hablando es claro que tienen que publicar cuando yo era jovencito nos podíamos dar el lujo y más los anteriores yo tuve maestros que por ejemplo nunca publicaron su tesis de doctorado y era muy citada y era un buen trabajo excelente de trabajo se pueden dar el lujo porque no había estas evaluaciones yo creo que en ese sentido el SNI ha sido bueno porque es bueno que la gente publique y ustedes tienen que publicar porque si no publican se quedan sin chamba se quedan sin catedráticos con las islas los crucifican etcétera etcétera tienen que publicar y eso es importante que lo tengan en mente ahora si se quedan nada más en el publicar 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 lo que sea pues entonces pues a mí no me gusta eso a lo mejor van a quedar bien en el SNI etcétera pero queremos ser chingones no queremos nada más en el SNI queremos ser chingones entonces ¿cómo combinar eso? todo lo que es de los proyectos de largo al lento tirar las cosas altas hay que tirar las cosas altas hay que ir por los problemas gordos hay que hacer cosas de profundidad pero no se esperen hasta resolver el problema wow para publicar porque entonces ya no tienen trabajo para cuando lo publiquen ¿sí? entonces tienen que ir haciendo las dos cosas tienen que ir publicando lo que van a ir publicando lo que pueden ir publicando pero realmente tirándole a problemas profundos ¿no? esa sería mi sugerencia ¿qué tal Javier? bueno para los que no conocen Javier Gómez Món viene desde Guanajuato muchas gracias por el esfuerzo Javier Gómez Món de hecho está en la comisión de la nueva del SNI y de las 14 con el SIN cualquier reclamo no es cierto muchas gracias Javier un poco comentábamos de la de la problemática que hay para los matemáticos en cuanto a que tenemos pocas citas dependemos un poco de un sistema nacional que evalúa a través de citas y un poco también la pregunta que les hago ¿qué tanto depende? o sea en el área 1 típicamente si tenemos suerte tenemos un matemático en el territorio de los evaluadores ¿no? perdón tres matemáticos ¿qué tanto dependemos de las personas que están ahí? digamos si él no conoce el área Héctor nos está poniendo ahí la referencia pues en ese sentido ¿qué tal aleatura es? pues yo creo que sí depende mucho de las personas que están o sea dependemos de personas afortunadamente no es una computadora que está contando nada más papers o en qué rango del JCR está la revista porque eso pues ya lo metes ¿no? haces ahí un programita y lo metes y ya está pero claro te puede tocar gente nefasta ¿no? este tanto en la evaluación de proyectos como en la evaluación del SNI pues es que depende hay personas involucradas hay personas involucradas hay personas que se las agarra contra ti de repente por alguna razón ¿no? somos personas ni modo yo quería comentar algo de de esto de las citas chavos no se queden solamente en México o sea vayan y den conferencias en congresos internacionales uno porque proyecta sus resultados es la manera de que la gente conozca sus resultados claro que van a aumentar las citas o sea si están haciendo un trabajo padre si es interesante de ahí va a haber otra gente que va a sacar ideas que va a leer sus trabajos o sea hay tantas publicaciones que ¿quién se mete a ver a ver qué encuentra sobre un tema? a veces sí estás buscando sobre un tema que hay hecho pero a veces es ah vi a tal persona exponer en tal lugar y se me dio no me llegó una idea y me voy a poner a trabajar sobre eso y pues inmediatamente lo citas a esa persona lo mismo pasa con uno entonces no se queden en lo local intenten ir a congresos internacionales yo creo que es muy muy importante y además de ahí pueden salir nuevos colaboradores nuevas formas de trabajar con otra gente pues yo sí he visto cuando estamos en evaluadora o en no en en dictaminadoras internas se notan muchos casos de gente se ve mucho en el instituto que sabes más su trayectoria que ves todo el currículum pues no nunca he ido a congresos internacionales tiene muy poquitas citas ¿sí? o sea si hay un no sé si es uno a uno pero si hay una una relación o sea el ir y dar conferencias por solicitud no te tienen que invitar o sea solicita así al joint mathematics meeting yo que sé vas a la sesión presentas te quedas a oír te quedas a platicar con la gente yo creo que eso sí ayuda a proyectar nuestro trabajo ¿sí? lo que estoy diciendo es que deben de tener páginas web pongan sus páginas web pongan su trabajo muestren al mundo quién son porque en serio en el instituto si ven los jóvenes investigadores casi ninguno tiene página web como que le tienen la versión a la computadora y eso está mal es como tener la versión a la computadora es como seguir trabajando en la playa con no sé qué no o sea hay muchas tecnologías nuevas que ustedes tienen que aprender a utilizar aún siendo matemáticos tengo un comentario lo que dijo Pepe Seade sobre que tenemos que intentar pues publicar en la revista lo más bueno posible bueno yo por supuesto también intento hacer eso pero una problemática que yo veo también que surge cuando estamos a hacer eso con los tiempos del SNI es que pues uno muchas veces le tiene una revista que es demasiado alta la revista demasiado alta se tarda un año en contestarte te viene rechazado a lo mejor no porque estaba mal sino simplemente porque le tiraste demasiado alto y otra vez le tienes que tirar otra un poquito más bajo y pues al final pues se te acaba el tiempo entonces ese es un problema que yo creo que a veces nos da miedo de tirarle a una muy alta porque y preferimos a veces tirarle una más baja para poder publicar a tiempo entonces bueno eso el problema es cierto pero tampoco es totalmente cierto que la revista de la misma letra te responda muy rápido o sea a mí me pasó por ejemplo una vez cuando usted le mandó un artículo en una revista buena tardaron con un año y me la regresaron diciendo no la verdad lo cambié de su obra como estaba le mandé una revista mucho mejor y en dos meses me lo aceptamos sin cambiar una palabra entonces es cierto si es cierto lo que dices si es cierto pero admite ahora bueno disculpen por haber llegado tarde pero era cuestión de entre levantarme a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana entonces este este miren en la cuestión de evaluación como creo que decía Pepe hay una cuestión que es la evaluación interna que en cierto sentido yo siento que es la que más nos debe de importar un poco es estar consciente de estar haciendo el mejor trabajo que podamos entonces en ese sentido eso es lo sustantivo y lo fundamental y lo que a largo plazo nos va a llevar a algún lugar ahora mientras tanto está la evaluación exterior entonces como comentaron aquí he estado esta es mi segunda vez de evaluador en el SNI he estado evaluador de cátedras y etc entonces tengo algo de experiencia entonces les voy a ir platicando este de la cuestión de la evaluación en el SNI de entrada los matemáticos formamos parte de un grupo que somos los matemáticos físicos ciencias de la tierra y astrónomos entonces ese es nuestro pequeño grupo dentro del SNI dentro de esos tenemos particularidades como se ha mencionado que el número de trabajos es menor el número de visitas es menor todo eso se toma en cuenta y hay indicadores por área que les voy a ir mencionando según vayamos pasando este ahora también dentro de matemáticas anteriormente por matemáticas entendían uno gente asociada al instituto de matemáticas o a limas o algo semejante pero la verdad es que últimamente se han estado montando en el carril una serie de gentes que han distorsionado el proceso de evaluación específico para los matemáticos como es gente que hace inteligencia artificial gente que hace todo tipo de cuestiones de cómputo de optimización que tienen otra manera de producir y entonces este digamos uno distingue a los entonces hay como matemáticos matemáticos y hay matemáticos no matemáticos ya dentro de matemáticas y eso crea confusión dentro porque luego están los físicos los astrónomos o sea no es fácil yo mi impresión en todas las comisiones que he estado nunca he visto mala leche nunca he visto alguien que llega a decir me voy a fregar a fulano es muy difícil todo caso es evaluado por dos de los evaluadores de la especialidad de lo que es la persona y todo caso se presenta en el pleno donde se lee y se justifica por qué pasa tal cosa o pasa tal cosa los casos delicados puede llevar media hora hacer un caso delicado casos delicados son por ejemplo subir de dos a tres eso es muy delicado subir de uno a dos también es delicado sacar a alguien también es delicado entonces todos esos casos se van viendo con mucho cuidado son muchos casos entonces se han establecido una serie de criterios numéricos para hacer pasar así como quien diga la mayoría de la gente para no estar analizando todos los casos y la gente que no satisface esos criterios o que de alguna forma está fuera del patrón se analiza de forma especial ya específicamente entonces en ese sentido este si hay unos números que son distintos para matemáticos matemáticos yo voy a hablar aquí de matemáticos matemáticos y hay gente de otros matemáticos este no, no entonces por ejemplo nosotros distinguimos los matemáticos matemáticos porque a lo más son tres autores los matemáticos no matemáticos por lo general son ocho entonces no puedes valorar igual a alguien que tiene un trabajo él solo a un trabajo y eso ya empieza a ser como la parte fina si eres tú solo cuántos solos si tienes un colaborador si has estado impulsando una idea con varios trabajos en la misma línea o sea eso ya es el detalle cualitativo que si se analiza entonces necesitan primero pasar el número cuantitativo y ya que pasaron eso se ve el cualitativo y entonces ahí se ve si pasa o no pasa ahora hay mucha gente digamos hay un grupo de gente que su nivel es el nivel 1 llegaron a nivel 1 y ahí están en nivel 1 y se van a jubilar de nivel 1 o sea hay muchos casos así gente que pues produce su trabajo no tiene ninguna pretensión de llegar a ser el gran investigador sino es un investigador cumplido que está haciendo su trabajo ese es como un perfil y luego están los otros perfiles de la gente que quiere subir a nivel 2 y nivel 3 una cosa que es importante es este y que a mí en lo personal me ha ayudado mucho en mi carrera es saber cuál es el mínimo y tener mucho más que el mínimo si ustedes tienen el mínimo y quieren con el mínimo que le reconozcan se hace una frustración porque no se lo reconocen y salen no es que no sé qué y hablan mal y dejan de trabajar no ayuda o sea siempre es bueno leer cuál es el mínimo y presentarse con mucho más que el mínimo digamos es así como una este entonces miren los rubros que se consideran para el ingreso reingreso promoción es producción científica demostrado en artículos libros y capítulos en libros desarrollos tecnológicos la trascendencia de los productos de investigación se demuestra por los índices de impacto de las revistas el prestigio de la editorial que publica un libro el tipo de citas a las publicaciones y la importancia de los desarrollos tecnológicos se toma en cuenta la formación de recursos humanos en investigación y la participación en docencia en la participación en generación de infraestructura científica y obtención de financiamiento para el desarrollo de la investigación evidencia en liderazgo de investigación la consolidación de la línea de investigación y el entorno de trabajo del investigador o sea nosotros como comité de entrada nos soplan un documento donde dicen ustedes se tienen que o sea no llego yo como evaluador así ya llegué aquí a apoyar a mis cuates sino hay un reglamento un reglamento genérico que un poco es el que leí ahorita de los elementos el procedimiento de la evaluación como les dije todos los casos son evaluados por dos de los o sea dice siempre prevalece la calidad de la producción sobre la cantidad de los trabajos el dictamen se basa en primer término en la evaluación de la productividad en el periodo con particular atención a las publicaciones presentadas de acuerdo con los criterios de impacto y calidad lista y calidad se considera también el papel de un investigador en la autoría si la productividad cumple con los criterios para permanecer en el sistema entonces se considera la producción global para determinar la posibilidad de acceder a un nivel superior o sea si tienen así como lo mínimo del nivel ahí se quedan si ya tienen más que el nivel para subir del nivel necesitan tener un periodo muy productivo por eso es que mucha gente se queda ahí en el nivel 1 para subir del nivel 1 al nivel 2 tienen que tener un periodo donde tienen como quien diga el doble de lo que se pide como mínimo para permanecer en el nivel 1 para que se vea que sea un periodo muy productivo igual no se llega por antigüedad pues se pueden quedar ahí en nivel 1 aunque tengan los números que ya son los mínimos para un nivel 3 pues si lo han estado haciendo en 35 años de carrera no les da no da o sea que hay que mostrar un mérito especial como decía se elabora un dictamen preliminar para cada uno de los candidatos hecho por 12 evaluadores se presentan los casos y se hace la lectura de los dictámenes en sesión plenaria la discusión de cada caso en sesión plenaria y elaboración de un dictamen que puede ratificar o rectificar dictámenes preliminares y que se toma por consenso y se envía la recomendación de la comisión a la comisión que sigue que es la que la autoriza nosotros nomás recomendamos en la mayoría de los casos pues pasan así nuestros casos no son tan difíciles como por ejemplo los de los físicos porque a veces hay artículos que tienen 500 autores y entonces la pregunta es ¿quién hizo qué? entonces hay gente que está empezando su carrera y ya tiene 300 artículos con 2000 citas entonces dices bueno ¿y este qué? o sea ¿me entienden? entonces en ese sentido los matemáticos digo sí es cierto que nuestros números son menores pero como van a ver se toman en cuenta en los mínimos o sea en los mínimos se toma en cuenta que somos matemáticos matemáticos y que entonces tenemos una productividad de ese nivel y el número de citas es de ese nivel una vez que pasamos a ese mínimo entonces ahí nos quedamos en el nivel si estamos sobrados del mínimo entonces se hace una revisión de ese periodo y del periodo anterior y de toda la obra y ve si ya es suficiente trabajo como para recomendar al próximo nivel y entonces al nivel 2 y del nivel 2 luego al nivel 3 entonces ese es ese es el procedimiento este típico ¿no? entonces en en este entonces el miren para el nuevo ingreso les voy a decir cuáles son los mínimos como les digo bueno o sea me están grabando me están grabando bueno entonces casi les decía yo cuáles son los mínimos ¿no? o sea entonces miren no puedo decir mínimos pero lo que sí les puedo decir es que los mínimos los mínimos son distintos los mínimos de matemáticos matemáticos de matemáticos no matemáticos de físicos de astrónomos y de geofísicos o sea sí se toman en cuenta y la verdad de las cosas es que los números son bajos bajos o sea no es una cosa que digas tú ay es que me piden una cosa no te piden una cosa o sea el mínimo es mínimo para que tu expediente pase a discusión en la mesa para ver si estás a nivel de subir de nivel ya para subir de nivel lo que se necesita ver es un poco cuál es tu aportación o sea si estás siguiendo una línea de investigación qué estás empujando o sea ya es una cuestión cualitativa entonces que se discute ahí en la mesa entonces ahí es donde es lo que les digo que es la parte sustantiva para llegar a un buen nivel la verdad necesita uno tener una evaluación positiva personal o sea ser un investigador decidido que tiene algo que aportar que está buscando algo que comentó Luz este hacerse visible porque hay gente que es así como invisible están ahí en su oficina o luego a veces ya ni vienen a la oficina están ahí en su casa no van a nada o sea que apenas publican y dices bueno maestro pues yo como voy a entonces un poco pues busquen colaboradores busquen trabajar con grupos vayan a congresos hablen con la gente porque luego la gente va al congreso y entonces parecen ahí como una serie de autistas ¿me entienden? o sea nadie se habla nomás ya cuando sacan el tequila entonces empiezan a hablar ¿verdad? pero o sea un poco hay que ser visibles hay que ser proactivos el sistema está hecho de tal manera que si ustedes están trabajando a lo mejor el principio es rudo porque es difícil como se menciona este publicar en buenas revistas es difícil hay que o sea hay no sé si el dato es correcto pero en algún momento leí que había más matemáticos vivos ahorita que la integral de todos los que ha habido desde época de los griegos entonces en ese sentido pues sí producir matemáticas se está poniendo complicado por eso tienen ustedes que tener una actitud honesta de su personalidad de hacerse de grupos de trabajo yo siento que los comités tratan de verlo mejor en los candidatos no se trata de disminuir ni tampoco por ejemplo yo decía alguna vez de chiste en el comité que si dijeran que había una cantidad fija de dinero y no lo íbamos a dividir entre todos los que estaban en el ESMI entonces los de los comités se pondrían más duros en a ver a quién subían de nivel o no porque eso les iba a afectar a ellos mismos entonces en ese sentido somos muy afortunados en el sentido de que si tú haces buen trabajo te toca tal nivel y te toca tal estímulo independientemente de la integral de todo no queda claro eso si se va a mantener con ya saben quién o sea siento que hemos sido muy privilegiados somos muy afortunados tenemos una situación económica favorecida en relación a la gran parte del país yo siento que muchos de ustedes si realmente pensaran en que quieren tener una vida holgada y etcétera pues mejor hubieran estudiado finanzas o hay otras carreras mejores donde el recurso es mucho más abundante y nos teníamos metidos aquí entonces un poco para realmente ser bien evaluados exteriormente hay que tener una buena evaluación personal hay que hacer cosas honestas meterle toda la capacidad buscar grupos de trabajo y hacer visible su trabajo entonces vas a decir mínimos bueno mira lo que pasa es lo siguiente es que los mínimos son 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 como muy mínimos entonces si los haces públicos desgraciadamente si hay gente en nuestra comunidad que se agarra a hacer lo mínimo y luego están disculpen jode jode de que ellos satisfacen y están ahí meten están ahí entonces en ese sentido digo también hay gran diversidad en las áreas en las matemáticas o sea hay áreas en matemáticas donde si se publica más donde si el número de citas es más entonces un poco digo por poner un ejemplo teoría de números es un área que es especialmente difícil de publicar y especialmente difícil de tener citas y especialmente competitiva porque hay unas gentes muy buenas es un área de mucha atracción para mucha gente brillante entonces si tú estás ahí en la universidad no sé cuál y quieres hacer eso está muy difícil entonces un poco para ayudar a ese tipo de gente pues los mínimos se han puesto así ahora no es lo mismo estar trabajando por decir algo en la universidad de Colima en teoría de números a estar trabajando en topología algebraica en el CIMBESTAR ¿me entienden? o sea de alguna forma hay áreas que están ya muy desarrolladas en instituciones muy desarrolladas y de alguna forma pues es menor el esfuerzo que tiene que hacer el investigador para poderse ubicar ya entras dentro de un grupo bien establecido con problemas bien claros con tradición en publicar en cierto tipo de revistas conocidos para los editores bla 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 a una persona que está en una universidad haciendo un gran esfuerzo creo que los comités tratan de favorecer o de ser generosos con gente que está haciendo un gran esfuerzo como todos ustedes sabemos nuestro México tiene una gran diversidad lugares como este que son de alta excelencia y hay lugares donde no son tan favorecidos en el sentido que las condiciones de trabajo son menos agradables el ambiente es menos estimulante etcétera entonces un poco valorar eso eso a veces cuesta trabajo dentro de las comisiones pero eso mismo es lo que hace que los números sean pequeños entonces yo por eso pienso que la gente que critica que las citas y dice uno maestro los mínimos los pasas porque están muy mínimos más bien lo que pasa es que para subir ya se pone a ver ahí cuando alguien dice a ver cuáles son las citas porque si las citas son de todos puros cuatres tuyos aquí del mismo lugar donde trabajas eso no vale aunque sea el doble del mínimo eso no vale o sea que te cite gente de verdad que está fuera de tu equipo de trabajo digo por ejemplo llegan casos donde es sorprendente la cantidad de citas que presentan con pocos trabajos y citas de muy buenas personas entonces te das cuenta que hay un trabajo verdaderamente importante entonces aunque no satisfagas otros de los números mínimos pues la gente de la comisión este y de cualquier forma si ustedes no están a gusto con el dictamen hay la posibilidad de meter una reconsideración entonces hay otro comité con otras personas que vuelven a ver el expediente entonces en ese sentido yo siento que es un a mi se me hace que es muy justo no porque esté yo ahí haciéndole de juez pero la verdad yo siento que se le da oportunidad yo no he visto que llegue alguien así con la espada de democles a fastidiar un caso no se puede porque como se presentan los casos dos gentes así ahí a la vista pues y se está viendo el promedio y hay mínimos y hay niveles para pasar y todo o sea es muy difícil que tú le tengas mala leche a alguien y que salgas con la tuya entonces en ese sentido si en eso de los mínimos tiene una historia en un principio cuando ingresó el ESNI pues este cada área pensaba que sus números y sus criterios son los buenos y fue algo que fue cambiando estableciéndose Adolfo Sánchez de Venezuela cuando él estuvo en dos veces comité del ESNI él jugó un papel muy importante para que se diferenciara muy bien entre distintas áreas y los famosos mínimos vienen desde hace desde entonces este un poco se revisan pero es una guía es una guía que se da y estoy de acuerdo con Javier nosotros no te lo podemos decir porque lo que ahí pasa pues afirmamos que no se puede decir lo único que sí y yo estaba en la presidencia a Pepe le tocó lo único que sí es que hay quien hace chanchullo hay quien burla el nombre de una persona y pone el suyo a mí me tocó elaborar el dictamen y eso sí fue un acuerdo de la comisión que se sepa que no nos van a meter ese tipo de goles sí se ven esas cosas ¿no? entonces lo único que fue un acuerdo de la comisión que sí íbamos a decir que no nos meten el gol pero yo me preocuparía tanto por eso porque realmente son cosas ahora yo insisto armen ustedes su caso lo que preguntaba es Cantareo de las revistas top etc varias revistas ya se saben ¿no? cuál es su porcentaje de rechazo ¿no? o de aceptación Royal de la Statistical Society Series B uno de cada dos se aceptan entonces uno ya sabe ¿no? si le muy bueno muy bueno pues pero uno de doce no sé cuáles se dan los matemáticos ¿no? si uno sabe ese tipo de cosas este bueno no en los casos que armen sobre los muchos autores ahí siempre es una discusión con Javier yo no diría matemáticos sino matemáticos hay mucha gente de computación que el área siete esa es durísima entonces la gente de computación se cambia al área uno porque tenemos la fama de que somos barcos por eso es que la gente se cambia ¿no? pero yo creo que que eso de muchos autores y por ratear con más de tres dan el trabajo multidisciplinario y el trabajo interdisciplinario que es una cosa que las con la SID empuja las instituciones empuja pero llegas al ESNI ah no no te cuenta publicar con un biólogo lo que yo creo que hay que hacer es explicar ahí cuál fue la contribución mismo que fue un artículo de matemáticos que ahora se ve mucho con cuatro y cinco porque son distintas este perfiles lo que necesita distintas herramientas explíquenos ¿no? y digan de antemano no estoy de acuerdo en que me cuente dos un quinto ¿no? este el perrateo ¿no? ahí sí siempre comentamos Javier y yo estamos en desacuerdo ¿no? y entiendan que esto de números y lo difícil de la evaluación del ESNI es que estamos dentro de la evaluación de muchísimas disciplinas o sea los físicos no para los físicos hay cinco o seis revistas y quien no publique ahí no cuenta ¿no? series D ¿no? physics D ¿no? physical review ¿no? se llama ¿no? D ese es ¿no? este y en matemáticas no en matemáticas hay bastante más revistas ¿no? los astrónomos por ejemplo ¿no? que tienen muchísimas citas ¿no? muchísimos autores este física de partículas también muchísimos autores todas esas cosas se han ido entendiendo que son diferentes en las comisiones entonces por eso también lo difícil ¿no? en vean el nuevo reglamento del SNI que fue publicado en el diario oficial de la federación la semana pasada hubo ahí varios este varios cambios menores como el principal que creo que hubo fue que se ponía cuánto nos pagaban por en pesos ¿no? y ahora dice ahí UMAs pero hay un cambio que yo creo que va a ser una diferencia que es nivel 2 nivel 2 antes se ponía autonomía ¿no? autonomía ¿cómo le gustabas autonomía? pues que tenías artículos solo ya no tenías artículos con tu asesor tenías artículos con tus estudiantes ¿no? que en Europa en algunos lugares publicar con tus estudiantes es penado ¿no? pero aquí aquí no ¿no? y que habías dirigido tesis etc nivel 2 ahora dice ahorita aquí lo traigo lo cuatro meses adelante pero nivel 2 ahora dice tienes que tener liderazgo en una área de investigación comparé con el reglamento del año pasado nivel 3 ahora pide desde el año pasado y no sé desde cuándo pero dice liderazgo en varias áreas o sea si eres chingón en tu área y nada más en esa no vas a subir a nivel 3 eso es un cambio que hay de los de entonces vean el nuevo reglamento del SNI otra cosa como que uno sufre mucho los matemáticos sobre todo es con los temas en los que uno publica ¿no? es muy usual que uno publicó mandó su artículo a una revista ¿no? y contesta no, sus resultados son muy buenos etc pero no son relevantes ¿no? y lo que platicaba Luz ¿no? no son relevantes 20 años después 25 lo fue y ahí estaba yo en comités editoriales yo estaba en varios comités editoriales y la discusión siempre es la misma este tiene que ser un artículo extremadamente extremadamente bueno ¿no? en un tema este digamos no muy no quiero usar la palabra relevante ¿no? pero les van a decir no es relevante ¿no? porque eso tiene que ver con un JCR las revistas no quieren ¿no? invertir tiempo del proceso de la publicación en un artículo que no va a tener citas porque no es de la moda yo me incentivaría a no hacer eso si tienen un artículo súper chingón de un problema que estuvo mucho tiempo etc aunque ya no sea de moda traten de publicarlo yo sí les digo traten de publicarlo les va a costar tiempo trabajo porque eso de is not relevant ¿no? los resultados matemáticos son preciosos y es muy difícil eso de not relevant pero sí muchas revistas con tal de cuidar el el JCR ¿no? porque quieren que que publiquen ¿no? que se cite lo que se publica ¿no? Bueno yo quería terminar con el tema de cátedras un poco bueno si quieres ahorita bueno un poco lo que pasó fue un proyecto muy bueno mucha gente joven regresó pero digamos ahora los tres años que ya pasaron estamos viendo que las evaluaciones han sido muy buenas en algunos casos he visto varios casos en donde se están cortando las personas un poco lo que nos a lo mejor Javier nos puede decir ¿cómo ver el panorama para las cátedras? ¿qué tan flexibles son las evaluaciones en cuanto a que difieran un poco del proyecto que originalmente hicieron y un poco la estrategia que les sugeriría a futuro entonces miren en cátedras como ustedes saben es un proyecto que somete la institución y en función de ese proyecto que es aprobado académicamente entonces son aprobados académicamente digamos no sé el número exacto pero a lo mejor cuatro o cinco veces más de los que realmente van a ser apoyados y entonces después de eso los directivos del CONACYT se juntan y un poco empiezan a analizar la distribución geográfica de las solicitudes el interés de los temas etcétera 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 y en función de eso es que ellos escogen cuáles son los proyectos que van a aprobar yo en lo personal la verdad creo que la selección que han hecho ha sido muy positiva siento que han impulsado centros de investigación en regiones de México donde no había nada y ahora ya hay algo que difícilmente se podría haber hecho si no se hubiera hecho con este mecanismo y este y entonces digamos esa es la aprobación de los proyectos después de que son aprobados los proyectos entonces hay como ustedes saben un banco de candidatos y entonces son las instituciones las que escogen a los candidatos más idóneos y entonces ellos proponen y usualmente el CONACYT escoge los que ellos proponen y entonces están los candidatos tres años ahí como 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 candidatos cada año se les va haciendo una evaluación ligera y a los tres años se hace una evaluación un poco más sólida tanto al proyecto como a los catedráticos en lo que yo digamos acaba de pasar ahorita la primera evaluación de los tres años la gran mayoría de los catedráticos fue renovado o sea los catedráticos que no siguieron desde el punto de vista estadístico fueron para mi punto de vista en el área uno muy pocos un requisito indispensable es pertenecer al ESNI creo que les dan chance un año de no estar y si no estás dos veces vas para afuera automáticamente y y y el comité ya no puede ni decir nada o sea esa es una regla o sea si eres si eres catedrático un poco si quieren catedrático es un poco más que un postdoc a veces las cátedras se las dan a gente que está apenas recién doctorado y entonces un poco se supone por el tipo de salario que es pues que es un puesto después de ya haberte hecho de un postdoc en algún lugar entonces también hay gente que luego ha tomado los puestos teniendo poco perfil y luego pues por eso se las ven difícil lo sacan del ESNI y entonces si no tienes ESNI vas para afuera y eso no hay ningún asunto ahora una cosa que yo siento que es muy importante es que a veces no hay coincidencia entre lo que hacen los catedráticos y el proyecto que sometieron porque la institución dice ya yo quiero hacer inteligencia artificial de la más alto nivel y cuando sí, sí, sí y luego llegas vas al banco de datos y dices ¿quién hay? no hay nadie entonces dices pues fulano vengan y soltán y los contratas y entonces los que están ahí contratados se ven en la confusión de que dicen bueno yo ¿para quién trabajo? porque dicen yo trabajo por un lado para la institución en la que estoy que me pide ciertas cosas trabajo para el CONACY porque soy catedrático CONACY y trabajo para el ESNI porque parte de mi sueldo me da el ESNI entonces si la actitud que toma uno es decir ¿sabes qué? yo voy a salvar el pellejo y voy a tirar que mi patrón es el ESNI y voy a seguir haciendo lo que siempre he hecho y no hago caso de lo que se supone que es el proyecto en el que yo estoy metido pues eso te va a causar un problema porque cuando a los tres años te evalúen y te digan oye tú estás metido en un proyecto de inteligencia artificial pero resulta que estás haciendo este teoría de números entonces ¿qué pasó? entonces tú dices no pues es que teoría de números es lo que yo estuve haciendo con mi asesor y es lo que estoy publicando sí pero no estás cumpliendo entonces la gente de los catedráticos sí tienen que tener cuidado el hecho es que tienen varios patrones tienen que fijarse bien cuál es el proyecto en el que están inscritos ver que sí se están dirigiendo o sea el CONACYT y los comités evaluadores saben que hay este problema que a lo mejor el candidato no fue no está hecho a la medida para el proyecto y tiene que hacer un esfuerzo para cambiarse y a lo mejor el esfuerzo pues lo va a ir haciendo poco a poquito pero por lo menos ver una tendencia porque cuando ve uno así la desfachatez y dices no sabes que yo igual la conjetura de Fermán ¿me entiendes? y no sé qué y dices no maestro pero si tú estás en inteligencia artificial no te claves en eso o sea por lo menos haz un esfuerzo entonces si ve uno el esfuerzo uno entiende que hay varios patrones y todo eso o sea al final de cuentas yo he sentido que el sistema es muy muy benévolo porque no es un burócrata el que está haciendo las evaluaciones son académicos entonces uno uno puede llegar y ver y decir bueno mira tienes cinco artículos tres en teoría de números y dos ahí como dirigidos a inteligencia artificial pues dicen no pues como que ahí vas estás haciendo equipo tus reportes de las instituciones son buenas ahora yo siento que muchas veces los catedráticos se han tomado muy a pecho las evaluaciones que se hacen en el sentido de que el CONACYT digamos como que no pone excelente todo es cumplió no cumplió o sea como que no digamos sacar un si son cinco sacar un tres está bien la gente está acostumbrada en en muchos lugares a que yo soy alumno de diez ¿me entiende? si alguien me pone un nueve me lo golpea la salida ¿me entiendes? entonces hay un poco eso o sea el hecho que tu evaluación te diga no sé qué pues al final de cuentas sí te renovaron sí te están apoyando no hay una cosa digo si tienes que ver que no te pusieron el excelente no te pusieron el número uno pero el número tres tampoco es malo o sea no hay o sea como que no hay ese criterio de como son muchas instituciones y muchos criterios y muchas cosas entonces un poco los números no son entonces no se lo tomen así a pecho les digo yo la mayoría de los casos en donde vi que había problemas era uno que lo sacaron del ESNI y perdieron la cátedra porque no estaban en el ESNI eso es así como lo típico otros casos son catedráticos que de alguna forma no estaban cumpliendo con los requisitos que se decía que se tenía que cumplir por decir algo dentro del proyecto había un posgrado ah no pero alguien estaba me entienden ahí con la ametralladora con los estudiantes me entiendes poniéndose dificilísimo y nadie tenía el nivel y entonces no sé qué y entonces eso que dices maestro no estás cumpliendo con apoyar el posgrado o sea tú tienes los alumnos que están que admite el programa al posgrado pues esas son tu materia prima no puedes tú llegar y decir oye no es que yo esperaba tal nivel y entonces los ametrallo a todos y los repruebo pues eso pues tú eres el culpable bueno el programa es el culpable el programa también se califica la mayoría de los programas fueron aprobados o sea yo siento que la actitud es aprobar o sea se aprueban los proyectos muy pocos proyectos no se aprobaron y cuando un proyecto no se aprueba hay un proceso también de reconsideración la institución que lo metió llega y dice oye pero es que mira no sé qué y entonces lo típico que por lo que no se aprueba un proyecto es porque no están haciendo lo que dijeron que iban a hacer entonces dicen o sea si ustedes dicen voy a hacer inteligencia artificial y están haciendo teoría de números pues te pueden decir oye maestro no estás haciendo lo que entonces te dicen te lo cancelo y ahora tú tienes que replicar y decir oye mira reconsidérame si yo valgo la pena o sea argumentar ya si te dicen que no pues va para afuera pero yo siento que la actitud que yo les diría a los catedráticos es uno uno no se preocupen ustedes sigan haciendo su mejor trabajo vean que es lo que dice que se supone que están haciendo o sea no lo ignoren porque si lo ignoran pues a lo mejor si se los fastidian o sea fíjense bien que es lo que se comprometieron a hacer fíjense bien que es lo que necesitan hacer en el SNI fíjense bien la institución en la que están escritos que es lo que necesitan hacer y a chambear ganan un buen sueldo este tienen o sea me entienden pónganse a trabajar a lo mejor que puedan y lo que yo he visto es que la mayoría de la gente sigue en el sistema de cátedras yo no he visto que hay una cuestión así de decir este vamos a a este a a limpiar un poco el gallinero este un poquito al principio al principio de la conversatoria donde se decía por qué surgió el SNI y así dijo y en un principio fue muy difícil el SNI era el culpable de todos los males de los investigadores era el satánico en aquella época eran poquito los grupos de matemáticas entonces los del grupo A estaban peleados en el grupo B y no es que se portaban más gachos pero sí se imponían los criterios en fin se fue construyendo se fue creciendo este la confianza en las evaluaciones se fue aprendiendo y se han cada vez que cumple 20 25 30 años se hacen mesas redondas etcétera un poquito de sí lo va con las cátedras las cátedras yo creo que fue un gran triunfo un gran triunfo del conocido actual convencer a Cinda que diera plazas la forma que se les convenció fue no más de lo mismo eso lo decían abiertamente este y en varias como lo que decía Javier no a nivel nacional no siempre las instituciones donde se estaba concentrando la investigación las instituciones cuando metían el proyecto ¿no? permitían el problema de Big Data introducirlo a Small Data ¿no? este y pues eso se hizo mucha culpa ¿no? por ganar los proyectos y luego viene que no es la forma como contrata al BINOS no es la forma como contrata el IMAT no es la forma como contrata el CIMAT ¿no? donde hay un periodo de entrevistas de convocatorias internacionales en fin ¿no? eso se dio entonces se tiene esa situación de que hay hay catedráticos pues que no estaban con el perfil completamente este listo para entrarle a los proyectos de las cátedras además que es un peligro y una contradicción ¿no? de mantener en el SNI y permite a toda otra área o sea hay muchas cosas aquí yo creo que esto se va a ir aprendiendo ¿no? afortunadamente hay gente razonable en los comités ¿no? esto que Javier dice un poco como broma ¿no? que le des pasar yo creo que es estamos conscientes todos de esta situación ¿no? y los comités lo están las instituciones mismas ¿no? sí yo tendría mucho les recomendaría que traten de hacer cosas en la dirección de la cátedra ¿no? porque pues el conocido ha cambiado en poco tiempo ¿no? la comunidad científica no ustedes no pero yo generalmente aplaudo ¿no? el que haya habido estas estas plazas ¿no? porque había más de 10 años que no había habido una sola una sola plaza ¿no? y eso es pues muchos de ustedes aquí son cátedra ¿no? entonces la verdad que es una gran cosa ¿no? y vamos a ir aprendiendo sobre sobre ello ¿no? como comunidad ¿no? sobre todo en el medio matemático bueno yo sí una cosa creo que tenemos mucha tendencia en no sé si en el medio matemático sí este me acuerdo una vez que le comentaba yo a una amiga que trabaja en el sistema financiero ah ya me van a dar la definitividad ¿qué es eso? ¿no? o sea como si somos consentidos del sistema aunque no nos demos cuenta entonces si hay que chambearle hay que chambearle exactamente igual que el que va a trabajar en una empresa de seguros o en el sistema financiero o en Pemex o en lo que ustedes quieran ¿sí? y tenemos grandes ventajas respecto a estos medios ¿no? centros de trabajo donde hay horarios muy restrictivos donde ¿no? y claro nosotros no tenemos vacaciones realmente porque pues estamos todo el tiempo pensando en matemáticas es un placer o no traemos el trabajo siempre pero somos privilegiados trabajamos en lo que nos gusta y es trabajo o sea el trabajo es trabajo pero trabajamos en lo que nos gusta entonces tenemos una gran ventaja entonces no nos quejemos hay otros lugares de trabajo que son muchísimo peores ¿sí? o sea en el país y en el mundo incluso de gente con posgrados o sea no solamente es por la baja formación o porque si no acabaste la prepa no o sea con gente con altos niveles de capacitación tienen trabajos muy duros muy duros y se pueden quedar sin trabajo de la noche a la mañana ¿sí? este nosotros tenemos reglas definidas de alguna manera pues hay que entrarle no tanto quejarse evidentemente hay veces que hay que cambiar cosas y hay que luchar por cambiar esas cosas pero hay que entrarle hay que entrarle duro y con gusto bueno pues muchas gracias a todos perdón sumándome lo que es de los héroes lo que dijeron yo creo que hay cosas para quejarnos sí siempre podemos escuchar muchas pero también tenemos muy buenas razones para estar contentos creo que hay muy buenas condiciones de trabajo en México creo que el problema de cátedras con los enero a mí me parece sensacional sensacional con cosas por colegio etcétera porque creo que es un problema sensacional y simplemente catedráticos no catedráticos echarle ganas para ser cada vez más chingones y si ustedes hacen eso les va a ir bien bueno así muchas gracias a todos los plenaristas y hay tiempo digamos para una pregunta o dos aquí aquí yo he hablado de muchos criterios pero yo sí quiero hacerles ver que la dinámica de todo está cambiando y que ustedes tienen que adaptarse a la dinámica de todo lo que está pasando Javier decía por ejemplo de más de tres autores no es matemático matemático bajo ese criterio pues yo no soy matemático matemático pero lo que sí les puedo decir es que aunque no sea matemático matemático que realmente soy matemático créanme sí es reconocido lo que pasa es que hay muchas formas como les digo la dinámica está cambiando de hecho por ejemplo yo tengo muchísimos autores yo creo que ya andaré por encima de doscientos autores y eso genera otras dinámicas que ustedes tienen que aprovechar una de las cosas que hacemos mucho en mi área es juntar gente de muy alto nivel una semana y lo que sea y crean que caen problemas muy difíciles en una semana ¿por qué? pues porque juntamos a gente muy capaz todos lechan ganas es de nueve a nueve o sea nada de que quién sabe qué quién sabe cuándo y van cambiando las cosas otra vez es una consecuencia de la tecnología yo ahorita puedo trabajar con alguien en Francia Italia Japón etcétera y lo estoy haciendo y eso también tiene que incrementar el número de autores coautores y yo creo que es una nueva dinámica que está agregando muchísima fuerza a todos los campos de la ciencia nada más las matemáticas entonces hay que tener en cuenta todo eso y por ejemplo lo que él decía de que llegan a congresos y no hablan con nadie y al revés llego a congresos y hay muchísima gente que quiere trabajar conmigo pues por ejemplo decir no, no, no como ya llegamos a la cuota de tres afuera no, no se puede no se puede entonces echenle ganas hagan lo que puedan y lo que si no se ve les puedo garantizar es que si le echan ganas pero de veras van a salir yo casi no cumplo con ninguno de los requisitos que estaban diciendo eso es cierto pero pues seis mitres todo lo que sea muchísimas citas y una cosa que lo comentaba a Gennasio una cosa que no me gustó mucho del título del nombre que se le dio a esto calidad versus cantidad es que como que como que Dalmanjec esas cosas se contraponen y no es cierto ¿sí? de hecho si ven a gente como Gauss porque son los nombres que les gustan a ustedes siempre había calidad y cantidad pero lo que yo les recomiendo también es que cambien su punto de vista y ahí siempre no estoy muy de acuerdo con ellos de qué son las matemáticas buenas qué son los problemas profundos pues en la vida hay muchos problemas nuevos y profundos y probablemente de más actualidad y de más relevancia a los que hay que entrarle o sea me gustaría me gustaría mucho resolver problemas como que los primos vienen en pares y todo si alguno de ustedes lo resuelve le aplaudo hasta que me están en las manos pero no puede uno ir únicamente en esa dirección ¿sí? por ejemplo una cosa que los matemáticos no fueron en las manos fue el desarrollo de las ciencias de la computación porque pues estamos muy interesados en no sé qué quién sabe cuándo llegó esta tecnología que tiene muchísima matemática y muchos matemáticos lo ven hasta mal trabajar en eso yo creo que son errores que uno tiene que ir cambiando y y adelante ¿no? o sea también también tiene que tener un aspecto más positivo y más moderno en cierta manera de lo que es la matemática lo que es la ciencia y lo que es la tecnología porque estamos adentro de eso y tenemos que echarle ganas a eso también bueno pues muchas gracias bueno yo creo que ya vamos a seguir discutiendo en el café y galletas tenemos ahorita la foto ¿la foto? ¿ahorita? bueno perfecto aplausos 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 aplausos